Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded, Pepe Torre al micrófono. Miren, para que ustedes puedan empezar en cualquier actividad, yo siempre les enseño a mis estudiantes y a mis atletas esta dinámica que les digo de menos a más. Y aquí en Clubhouse te digo, empiezo haciendo una sala de 15 minutos, un tema corto, 3 o 4 highlights, desarrollalo. Si no tienes preguntas en el chat room o si no tienes participación en el stage, cierra tu sala, da las gracias, cierra tu sala, revísala cómo te quedó, dale sintonía fina y luego ve por 20 minutos, y luego ve por 30 minutos, y luego ve por 40 minutos. Entonces, si vas creciendo de poco a poco, vas incrementando tu participación y te vas a dar cuenta que en el menor de los tiempos tú vas a empezar a tener grandes resultados, vas a sentirte muy contento de lo que estás haciendo y sin duda alguna vas a ver que hacer una sala de 60 minutos para ti después va a ser súper sencillo. Así que, no se desesperen, empiecen desde menos, de menos a más, vayan incrementando el nivel y cuando ganen ya terreno y ganen confianza y ganen experiencia, el tiempo va a ser lo de menos. Gracias por escucharme, esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.